Después, en horas aproximadas de las 16.30 horas, se hizo presente en la sede policial otro vecino de General Dessa, domicilado en la calle Suiza, el 600 aproximadamente, el cual formuló una denuncia penal por el hurto de dos prolongaciones y una moto guadaña marca Estil. Se recepcionaron algunos testimonios, se trabajó con personal de investigación en la zona de infracción número 2, también con el centro monitoreo, y en base a algunas informaciones que hemos recibido y hemos estado trabajando, se realizó un allanamiento a los fines de recuperar estos elementos sustraídos en la calle Uruguay, donde este procedimiento, si bien arrojó resultado negativo, horas más tarde se presentó en la sede policial el ocupante del domicilio donde se realizó el allanamiento, haciendo entrega espontánea de la moto guadaña que había sido denunciada como sustraída. Se solicitó directiva a la fiscalía de Río Cuarto, la cual dispuso de que esta persona sea imputada por el delito de hurto y continúe con su liberta ambulatoria. ¿O sea que el damnificado recuperó todo? Todo no, solamente la moto guadaña estaría faltando las dos prolongaciones. ¿Y bueno, lo tendría la misma persona? El allanamiento dio negativo, la persona luego del allanamiento se presentó entregando únicamente la moto guadaña, no así los cables faltantes. Claro, claro. Y esta persona cuenta con antecedentes, ya es conocida por... Sí, se chequearon, se chequeó, digamos, su número de documento con el sistema y sí cuenta con antecedentes policiales. Otro caso insólito, ¿no? Digo que el propio autor del hurto o robo, digo, se apersona en la comisaría y devuelve a todo. Sí, de hecho, no es la primera vez que esto sucede. No, pero no es siempre. No, no, no es normal, digamos. No es normal. Ha sucedido, pero no es normal que después de un allanamiento negativo se presenten en la dependencia entregándolo. Claro. Lo sustraído o parte de lo sustraído. No, no es normal. Claro.